rusia derriba a las empresas extranjeras un tremendo golpe les ha dado el presidente ruso vladimir putin después de firmar un decreto el cual permite eliminar el negocio local del gigante alimentario francés danone de una lista de activos puestos bajo gestión estatal temporal digamos que a raíz de las sanciones contra moscú el presidente ruso bradimir putin había firmado un decreto en el cual le daba o tomaba el control de todas las empresas de alimentos o en general cualquiera de las compañías de lo que es eeuu la unión europea que decidieron quedarse en rusia a pesar de las sanciones entre estas compañías destacaba precisamente danone y sobre todo porque esta empresa incluso dijo prefiero cambiar mi nombre pero que mis productos se sigan vendiendo en este país porque lo hemos comentado finalmente el dinero está en rusia muchas compañías de la unión europea están teniendo graves problemas económicos para poder vender sus productos ya no se puede dar el lujo el ciudadano de la unión europea de salir a las calles a los supermercados y comprar este tipo de artículos que no son de primera necesidad incluso en italia uno de los países que más utiliza el aceite de oliva ya no lo puede comprar no se lo pueden permitir esto no sólo por el incremento de los precios sino también por la escasez de los productos esto genera que aumente todavía más el precio recordemos que una muy buena parte del aceite de oliva proviene de los países de oriente medio sobre todo incluso de la franja de gaza y los israelíes han estado destruyendo hectáreas de los cultivos de olivo y esto obviamente ha generado la escasez de los productos en lo que es la unión europea y en diversas partes del mundo pero mientras esto ocurre las compañías que tomaron la decisión de quedarse en rusia porque allí si hay dinero digamos que no están en este momento generando tantas ganancias como incluso pensaban y no es que los ciudadanos rusos no tengan dinero para comprar estos artículos no simple y sencillamente ya no les llama la atención no quieren seguir comprando productos occidentales después de todo lo que les han hecho las sanciones bloqueos el incluso el hecho de que algunos quieren repatriar a los rusos o cortar completamente los lazos con rusia esto ha generado digamos una espinita por parte de los ciudadanos rusos de ya no querer tener nada que ver con occidente ya no comprar algunos productos como la marca apple esta marca de la manzanita precisamente ha visto una disminución en la adquisición en rusia y no es porque los ciudadanos no les alcance sino que ahora están recibiendo muchos productos en este caso es de uno de los aliados más importantes de rusia china las marcas como xiaomi samsung están entrando de lleno al mercado ruso y los reciben con los brazos abiertos ya nadie le importa si tienen o no el último iphone que cuesta todo el dinero del mundo no prefieren otros modelos que son muy buenos y sobre todo de los aliados de rusia entonces a raíz de esto digamos que a moscú ya no le importa tanto o ya no le interesa nacionalizar alguno de los productos de occidente este nuevo decreto modifica el documento que fue publicado en julio del 2023 según el cual se nacionalizaron las acciones de danón en rusia controladas por la matriz francesa productos lácteos del este de europa en ese momento más de 83 millones de acciones de danón en rusia fueron transferidas al control estatal pero estas disposiciones han sido prácticamente derogadas no se informó el motivo de la decisión pero sí se escribió incluso a través del financial times que danón buscaba vender sus operaciones en rusia a la empresa láctea local va min tatarstan según se informa el acuerdo estaba sujeto a la aprobación del ministerio de agricultura de rusia antes de ser votado por un subcomité gubernamental especial que estaba encargado de aprobar las salidas de las empresas occidentales el precio de esta transacción representó un descuento del 56% sobre el valor del mercado de la empresa esto quiere decir que danón no tenía la intención de vender su empresa a rusia por más de la mitad de su valor original 56 por ciento menos era lo que estaban vendiendo las acciones de esta compañía porque estaban desesperados ya no sabían qué hacer para cumplir con las sanciones que no fueran ellos mismos sancionados por occidente pero esto les costó por supuesto unas pérdidas multimillonarias danón había acordado brindar apoyo hasta finales de julio próximo mientras la entidad renombrada que ahora se llama life and nutrition continúa localizando la producción de ciertos ingredientes para preservar la alta calidad de los productos a los que los consumidores rusos están acostumbrados y a pesar de las sanciones occidentales danone dijo originalmente en el 2022 que permanecería en rusia dependiendo de su decisión citando su responsabilidad hacia las personas a las que alimentan los agricultores que proporcionan la leche y las decenas de miles de personas que dependen de el trabajo que les otorga danone pero ese mismo año anunciaban los planes de salir del mercado en medio de toda esta presión por parte de clientes o activistas que precisamente querían que su compañía saliera de rusia precisamente danone dijo que esperaba que la salida le costara más de mil millones de dólares y así fue esto y mucho más el negocio ruso de danone incluía 13 fábricas empleaban a 7 mil 200 personas y generaban el 5% de las ventas globales anuales de la compañía de alrededor de 27 millones de dólares esto sin contar la reducción que hubo en la compra de los productos a nivel internacional porque finalmente los ciudadanos de la unión europea no tienen tanto dinero como antes o por lo menos muchos ciudadanos que quizás antes consumían los productos de de danone de forma normal natural debido a que tenían un bajo costo en la unión europea siempre han tenido o bueno siempre tuvieron dinero pero ahora con esta crisis económica energética del costo de vida los ciudadanos tuvieron que incluso dejar de comprar muchos productos que quizás eran en beneficio para su salud o cualquiera de estas opciones y empezar a comprar lo más barato o simple y sencillamente sacarlo de la canasta porque no les alcanzaba estamos hablando de que danone prefirió perder mil millones de dólares por presiones por parte de activistas y clientes cuando estaban perdiendo el 5 por ciento de sus ventas en rusia aún así aún así el productor francés de lácteos estaba intentando o haciendo hasta lo imposible por vender sus operaciones en rusia moscú a pesar de que nacionalizó temporalmente todas las acciones de danone al final de cuentas ya no eran tan necesarias más de 83 millones de acciones de danone simple y sencillamente no tienen tantas ganancias como esperaban teniendo en consideración que muchos ciudadanos rusos ya no quieren comprar productos occidentales en el caso de la venta de la compra venta de estas acciones se habían acordado pagar 17 mil 700 millones de rublos que son 191 mil 500 millones de dólares esto para poder tomar todo el control de danone pero rusia dijo porque les voy a pagar si simple y sencillamente puedo nacionalizar la compañía y listo muchos negocios rusos en este caso la intención era entregarle a danone 108 mil millones de dólares por su capital mientras que 83 millones de dólares se destinarían al servicio de la deuda de la unidad rusa afortunadamente esta venta no se llevó a cabo y los rusos no tuvieron que pagar por una compañía que hoy ya ni siquiera está dando frutos en rusia los ciudadanos de este país prefieren comprar los productos hechos en rusia que comprar cualquier producto de occidente que a la larga saben sólo enriquece a los mismos de siempre mientras a ellos los tratan como si no fueran nada si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima